El licenciado Bernardo Sánchez Alén, más conocido por la población como Verdi, que está con nosotros para hablar, ya que el viernes va a ser feriado, vino a visitarnos en el día de hoy acerca de un par de cosas que han pasado de acá. No, no, te distresa un rato y tu sueldo se devaluó a 27%. Claro, chao. Esto es así. ¿Cómo estás, Verdi? Te saludamos. Bienvenido nuevamente acá al estudio de Multimedia Unlar. Voy tú más cerquita, lo único que te voy a pedir. Hola, buen día, sí, contento de estar, porque uno va viendo lo que va pasando, dice esto, vamos a hablar en la columna, esto, vamos a hablar en la columna, después termina teniendo... ¿Viste? Se te da vuelta todo. Se te queda viejo después, ¿no? Queda viejo, son muchos temas, vamos a hablar lo de ayer. ¿Con qué? ¿Con qué vamos? Pasó un debate este fin de semana, hubo un debate. Queda lejísimo ese debate ya. Queda lejos, vamos a hacer un... Quiero ver su opinión. Yo, 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 del debate me interesa su opinión, que son los que saben de medios, y después vamos a ver lo que pasó ayer, un análisis del dólar, de la economía, de la fragilidad de los responsables, un poco por ahí, viendo y bueno, viendo cómo avecina esta última semana antes de las elecciones generales. Así que, el debate, ¿qué les pareció? A ver... El debate fuiste chicanero. Chicanero lo viste. A comparación del primero, es lo que, al menos cuando volvimos después del domingo y lunes hablando acerca de lo que había sucedido en el segundo debate, me parece que fueron como más con... a pelear, ¿viste? A comparación del primero, me pareció más correcto en las respuestas, es como que no hubo mucha mirada entre candidatos, más allá de que ya analizamos el primer debate y yo decía que para mí, los que... las miraditas fue más entre Masa y Esquiarete en algún momento, pero este debate me pareció que fue como más a... a chicanear al otro candidato. Sí. Y el más estable o en sus respuestas un poco más seguro, me pareció Masa. El que no entró, digamos, en esa... se notó un poco más la... la efervescencia de Milley, la... de Bullrich. Bullrich que estaba... Bullrich se fue con la armadura directamente, se fue ese día. Masa, Masa, eh. Claro. Ustedes vieron, prestar atención, yo lo... qué bueno que ahí está de nuevo. Póndame la parte cuando dice viejos meados, porque cuando dice a los que vos llamas viejos meados, la... la intérprete de seña, me pongo a pensar, ¿alguien puede pensar en esa persona que tiene que hacer la seña de un viejo meado? La... la otra, la que hizo, como dijo, por veinticinco porros, y viste la... la de seña siendo la de los porros. No, bueno, Bullrich fue con... fue como en este segundo debate a tratar de despegarse del papel, algo que la criticaron mucho en el primer debate, pero al mismo tiempo sin poder, eh... a ver, decir una frase que la diga bien hecha. Es lo que yo sentía, es como que estaba todo el tiempo... Mucha energía, mucha energía. Mucha energía y todo el tiempo atacando, sí. Pero también tiene una mufa, gripe, conjuntivitis, ¿qué va a tener para las elecciones? ¿Qué va a tener? ¿Qué va a tener? Bueno, quedó eso, ¿no? Quedó... a mí, para mí, eh... constructivo, propuestas. Este sí fue un debate más parecido a los debates que tuvimos para 2015 y para 2019. Fue un debate de eso, de lo que deja meme y no te deja nada más para analizar. Bullrich siente que se repuso después de haber perdido totalmente. Acá creo que no hubo perdedores, no hubo ganadores, no hubo nada en este segundo debate. A lo mejor quedaron los chistes, quedaron las respuestas subidas de tono, y quedó por ahí una que otra buena respuesta, digamos, como... Lo que tienen los debates es que uno puede preguntar algo o puede decir y el otro contesta cualquier otra cosa. Es como es, por ejemplo, cuando le dice... Bullrich le dice a Milley sobre la donación de órganos y sobre la venta de órganos. Y Milley contó algo diciendo, no, bueno, pero hay 300.000 potenciales donantes y hay 7.000 en dista de espera y esto se hace mal por la corrupción. A usted le gusta la corrupción y no es por corrupción, hay un montón de otras cosas, pero quedó como que Milley le estaba diciendo a Bullrich que le gusta la corrupción. Se dan mucho los debates que alguien insinúa algo y por el solo hecho de decirlo, ya es de esa manera. Y no se puede debatir realmente una idea, no se la puede trabajar. Entonces creo que ha quedado poco... Ah, decía, la única, por ahí una buena respuesta fue como le tiraron mucho a Maza esta vez con Insaurralde, sobre todo Bullrich, creo que lo nombró como 12 veces a Insaurralde, lo metió entre cualquier cosa ya. Y bueno, ahí le tiró la de Millman, que fue una buena respuesta, una buena manera de defenderse por parte de Maza, pero bueno, en el caso de Millman no hay confirmado, digamos, legalmente nada, pero bueno, sí, fue una buena manera de despegarse. Millman sigue trabajando para Bullrich. Bullrich en su agencia le borró los mensajes, le formateó los teléfonos a las asistentes de Millman. Entonces fue una buena manera de sacársela de encima a ella con ese tema. Fuera de eso, creo, Verdi, no hubo demasiado más. Coincido, 100% vimos lo mismo. Un poco de preguntarnos los por qué, bueno, creo que un Maza se está preparando más para la segunda vuelta, queriendo quedar bien con todos los electorados, tratando de ser a Patricia. Su estrategia es, y en este medio, en este centro que él cree estar, es no quedar mal con nadie. Creo que Patricia Bullrich con Millay tenían una demanda de su electorado, que lo habían visto en el primer debate un tanto tibio, y tuvieron que salir a dar respuestas de manera cachengue. Dijera, Maza no porque hables vulgar o cachengue vas a ser popular. Claro. Se googleó mucho cachengue. Se googleó mucho cachengue. Y de ahí lo vi también las fuertes acusaciones que hace directamente Millay sobre Patricia Bullrich, que yo lo había dicho en el programa de Mirte Legrani, se lo dijo ahí Montonera. Tirabombas, Montonera Tirabombas. Tirabomba. Asesina le dijo, perdón. En el debate le dijo asesina. Es el punto que también, esa acusación, imagínate, en un debate que te digan Montonera asesina, y pasó como si nada, estamos viendo cómo normalizamos un nivel de virulencia, por no decir demencia, de los candidatos, porque ese es otro punto a analizar. Si en un debate se le dice Montonera asesina a otra candidata y pasa desapercibido, es porque nos estamos acostumbrando a algo que no nos deberíamos acostumbrar. Y pasó, sin embargo, así solapadamente, que es un tema que ahora vamos a hablar brevemente sobre estas corridas del dólar y la expresión. Pero para terminar con el debate por mi planteo, lo veo un izquierdo que sigue posicionándose como una voz, se quiere posicionar del interior, que creo que lo ha hecho bien, porque es el único que habla sobre ese terreno determinado. Y que no sale de Córdoba también, ¿no? Algo que le dijo Bullrich, o sea, parece que no te estás presentando como candidato a presidente, y que no vas a representar a todo el país, sino que solamente a Córdoba. Pero vos fíjate que en un momento se puso el foco sobre Córdoba. Y no está mal, porque Córdoba representa como la tercera o cuarta, creo, provincia que más aporta, claro, después de Ciudad Autónoma, Buenos Aires, Santa Fe y viene Córdoba. Si bien creo que es el 8%, tampoco es... Pero en una elección tan pareja, un 3% que puedas arrastrarte en una provincia como Córdoba es un montón. En un momento se empezaron a pelear, porque le tiró a Massa con ¿Por qué no me pusiste la leche como economía regional? Massa le habló del maní y no me acuerdo qué más nombró dentro de las economías regionales que liberó el campo a Córdoba, de golpe Bullrich le dijo, nosotros a Córdoba el gobierno de Macri fue a la provincia a la que más recursos le dio, cosa que está re mal. O sea, decir que elegiste una provincia para darle más recursos que a otra está mal, pero trató de ganarse el público cordobés de esa manera, y le dijo, y te hicimos la autopista, y como que los otros candidatos empezaron a decir, che, pará, Esqueretti se está quedando con Córdoba y una parte del interior, empecemos a ver qué sacamos de Córdoba, porque estamos muy mal, pero Córdoba se convirtió en un momento del debate, en un momento fuerte de decir, me quiero quedar con esos votos, y en una elección de tercios, en la que tenemos 27, 28, 29 de porcentaje de cada uno, cualquier cosita que se pueda arrastrar te puede definir la elección. Igualmente Miriam Bregman se la vio también firme, habló para su electorado, pero se fue un poquito más allá, porque siempre la izquierda se circuncribe demasiado a su electorado. Y creo que ella tiene pie para ir mucho más allá. Es una candidata con un discurso, es la única, con un discurso feminista, un discurso progresista, hasta te diría un discurso peronista, cuando lo toma en defensa de los trabajadores, y creo que quizás porque no tenga nada que perder, ha tenido la tranquilidad, ha estado, a mi entender, bastante bien posicionada. Sí, yo coincido, coincido con eso. Que la instala a futuro en la agenda política. Yo creo que su apuesta... ¿Sabes lo que me... Yo lo percibí, digamos, como televidente, es... Ella me transmite como seguridad en lo que dice. O sea, como está posicionada en su lugar, y eso, salió, digamos, hablamos de un poquito de sus creencias o de su partido, y se fue más allá, ¿no? Esto con defender todo el tiempo al trabajador... Ah, bueno, eso es la izquierda, chicos. O sea, la izquierda verdadera, la izquierda, es la izquierda de los trabajadores. De hecho, el partido de Breckman está representado... Incluso el partido de la izquierda está en contra de los... El partido, el peronismo en sí, se compone de sindicatos. La izquierda en sí se compone de combatir al sindicalismo por la burocracia sindical. ¿Qué es la burocracia sindical? Bueno, soy Rogelio de Lonardi, me planto, te hago un paro, después voy, arreglo un aumento que no es el que pediste, levanto el paro y después apareces con los candidatos del oficialismo en alguna foto. Eso es la burocracia sindical, ¿no? Hacerme el malo, tranzar y después seguir adelante gobernando, porque estoy cómodo gobernando un sindicato. Y eso se ve mucho con la mayoría de los sindicalistas que vos decís, pasan los años, estoy viendo Argentina 2001, la serie, y estaba Moyano, y ya estaba viejo Moyano, hacía mucho en camioneros. Entonces, ¿por qué siguen? Porque justamente hay un arreglo. Por parte de la izquierda, se jacta de hacer el partido que está, no con los sindicatos, sino directamente con los trabajadores. El error de Breckman, para mi entender, fue no salir, del papel en cuestión de lo que había pasado en Israel, justamente ese día. Siendo la única, encima, descendiente de judía, la única judía, en un día en el que el mundo estaba conmocionado por lo que pasaba en Israel. Hay otra cuestión, con la cuestión de Israel hacia Palestina permanente, a donde podemos posicionarnos, por supuesto que sí, y de hecho yo también tengo una posición tomada al respecto, pero ese día la solidaridad era con el pueblo israelita, las personas, no con la política israelita, sino con las personas de Israel a las que le golpearon la puerta y se lo llevaron. Entonces creo que fue un error por parte de Breckman de no haberse definido, y creo que hasta el día de hoy no sé si lo hizo abiertamente tomar una posición respecto al conflicto. Y para terminar, digo, veía un productor televisivo que decía que no importa si el debate sirvió o no, sino la pregunta era si fue divertido o no. Él se decía que a medida que los debates sean divertidos van a seguir teniendo éxito. Entonces no se mide la diversión y no la utilidad. Por un lado no lo sé si lo fue, más allá que sí fue dinámico, pero sí lo que sabemos todo es cómo se juegan después en las redes sociales el post-debate que también da tela para cortar con los videos, los memes, y la cantidad de cuestiones que no deja de ser bueno porque por lo menos pone en el centro de la escena la elección presidencial que muchos países, por ejemplo Estados Unidos que tiene una elección presidencial en un día martes, que es un día laboral, que quita de escena la importancia, nosotros la tenemos como principal. Pasado el debate quiero que vamos a un tema importante porque desde el punto de vista que lo analicemos también tiene varias aristas. La corrida del dólar ayer que fue significativo, que en un punto como sabemos esta elección es una elección principalmente económica donde los factores económicos y los discursos económicos son principales, no pasó a menor un dólar que pasó los mil pesos que es simbólico el número al que ascendió. Pero dentro del simbolismo vimos que por primera vez se le puso consecuencias a esta sube del dólar y fue, a ver, no es menor, lo escuchamos a Sergio Massa salir a responsabilizar al candidato Milay que fue, dijo abiertamente que los depósitos en pesos había que pasarlos a dólares porque el peso es excremento. Y ahí es donde un principal punto, que un candidato a presidente diga que la moneda local es excremento es una preocupación y ya lo digo porque lo vemos. Eso hizo una suba en el dólar y digo, bueno, puede ser Massa que lo responsabilice, pero salió inmediatamente Patricia Bullich a responsabilizarlo directamente a Milay, cosa que por ahí también empezó a llamar la atención de las consecuencias. Y después lo que me sorprende es que salieron la asociación de bancos argentinos, la asociación de bancos públicos y privados de la República Argentina, la asociación de la banca especializada, la asociación de bancos de la República Argentina, cuatro asociaciones a pedir prudencia a los candidatos presidenciales, algo nunca visto. La parte política en el mundo es la que limita a la banca que solo quiere tener una ganancia económica y ahora que la banca le pida prudencia... Es la primera vez en la historia. En la historia. O sea, es algo... Un banco diciendo, sea prudente... Sean prudentes porque están los ciudadanos detrás. En este jueguito electoral hay ciudadanos que están viviendo, sean prudentes, no se vio en el mundo. Y después sale, bueno, la CGT, las organizaciones sindicales a plantearlo. Ahora bien, esto nos hace ver la fragilidad de un sistema económico en donde lo tiene el Estado argentino. No va más allá del gobierno argentino. El Estado de la República Argentina tiene tal fragilidad al punto de que el candidato que hoy es Ministro de Economía sale a decir que va a meter preso a cuatro o cinco responsables, que son los principales operadores de bolsa. Pero es declamativo. Sabemos que no va a suceder. Y ahí es donde me llama la atención y me hace ver, porque había un análisis que hacía un alto referente del peronismo que decía que si con unos dichos de un candidato presidencial ocurre en esta corrida cambiara, ¿qué pasa en el momento? ¿Qué va a suceder entre la elección general y la transición si es que ganan candidatos que dicen, como mi ley, que el peso es excremento? ¿Cómo? Imagínense, si paso a mil, en el momento que asuma o gane, el peso no va a tener valor. No vamos a tener una moneda de trueque. O sea, decididamente, durante un periodo de tiempo, no sé cómo vamos a comercializar los productos internos en el país. Segundo punto es lo que yo analizaba y veía, que te decían, no se puede estar peor. O sea, creo que la gente no se imagina cómo se puede estar peor, pero a las claras sí se puede estar mucho peor. O sea, no vamos a hacer un análisis como Estado, como gobierno, pero como sociedad, en un mínimo intervalo, creo que se está yendo demasiado en el juego electoral. Nosotros creíamos que era metafórico que iba a explotar el Banco Central, y me parece que por lo que están diciendo es hasta literal que va a explotar el Banco Central. Es cuestión a lo que decías primero, lo que dice Millet, el dicho de Millet y cómo explotó la banca a partir de eso, y especular qué es lo que puede pasar. Lo que pasó en 2019, cuando explota el dólar, que te pasa de 25 a 60, en tres días creo que fue, que salió Alberto Fernández y dijo que era el potencial ganador, casi como un hecho, y dijo, 60 está bien, que fue muy criticado por eso Alberto Fernández en su momento, por parte de casi todos. Dijo, 60 está bien, es un precio más real del dólar, no se lo podía sostener el precio que estaba, y a partir de que el futuro presidente a priori, no me acuerdo si ya estaba elegido Alberto Fernández o ya había ganado las PASO, dijo eso, se estabilizó, dejó de moverse, digamos, como que el mercado se calmó, y porque había un presidente que creía que hasta ahí estaba bien. Eso habrán buscado también con todas las expresiones del día de ayer, que salgan los tres candidatos a decir, calma, acá está bien, pero de lejos de eso Millet dijo, a mí me conviene que suba, porque si sube es más fácil dolarizar, entonces bueno, con todo eso y toda la desconfianza que hay, sé que hay empresas que están adelantando el aguinaldo ya desde hace unos meses, entonces la gente compra, cobra el aguinaldo, que lo tendría que cobrar en diciembre, y va y compra dólares, incluso, que esto es muy poquito, pero vos fíjate cómo cambia, que la gente que sacó, qué sé yo, una pequeña diferencia con la devolución del IVA, compró dólares, ¿cuántos son? 25 dólares, bueno, no, con el cambio que hubo pasó de ser 25 a ser 18 dólares, si no me fallas la cuenta, con los 18 mil pesos, claro, 18 dólares, y estás comprando dólares, tanto que hubo medidas en el día de hoy que se pueden dar hasta 100 mil dólares, 100 millones de dólares por día, nada más, la estabilización, todos los dólares pasaron a valer lo mismo, digamos, pero no parece haber una solución más que si nos tranquilizamos todos también, además de... Y también nos preguntamos cuál es el límite, porque por ahí la banca apoyaba en su momento la idea de Milay, y ya le puso un freno. Otro, Juan Napoli, que es uno de los principales que respalda a Milay, que es miembro de Adeva, le salió a pedir él, como principal brazo político, prudencia. O sea, y no la tienen, o sea, la reflexión que debemos tener es cuál es el punto, cuál es el límite por ganar la elección. ¿Hacia dónde vamos a ir como país o a dónde nos queremos posicionar en una situación que no puede ser que el caos sea el instrumento? Porque por ahí decíamos que la política, decía Carlos Menem, que era el arte de lo posible. Que es una frase, Maquiavelo, que nunca lo dijo, lo dio a entender, Maquiavelo, que el fin justifica los medios, que tampoco lo dijo, que lo dio a entender. Pero digo, ¿hasta cuándo el fin justifica los medios? ¿Hasta cuándo el arte de lo posible? ¿Hasta cuándo un candidato puede decirle asesina a otra candidata y no pasa nada? ¿Hasta cuándo una candidata como Patricia Bullich sale a decir que su principal eje de campaña es eliminar el kirchnerismo, que es otra fuerza política, y lo dejamos y lo normalizamos? Y vamos siempre superándonos un pasito más allá al punto de decir que el peso es excremento. Un posible presidente que diga eso es una crisis monetaria. Vamos a vivir un momento sin precedentes. Y esa es la preocupación en la cual muchos nos hacemos y reflexionamos. Porque no puedo yo como politólogo analizar un escenario hoy, en caso de una victoria, quizás de personas que digan que el peso es un excremento. Sabemos que es difícil normalizarlo. Sabemos que va a ser difícil por ahí normalizar una política monetaria o cambiaria. Pero llegar a un límite, es decir, nuestro dinero no tiene valor, es muy fuerte y muy riesgoso. Así es. Bueno, podríamos hablar mucho tiempo más, ¿no? Y hay varias cuestiones para seguir tratando, pero bueno, como decíamos, el viernes es feriado, es por eso que nos adelantamos un poquito con la columna para hacer un análisis o tratar de entender un poquito, básicamente, la economía y cómo se están manejando los precandidatos, ¿no? Y lo que dejó este segundo debate presidencial. Gracias, Verdi. No, no, gracias. Un placer siempre recibirte. Gracias a ustedes. Gracias a la radio, a Sol, que nos cambiaron la columna del viernes tan amablemente que es feriado. Y vamos a ver si podemos hacerlo el viernes que viene porque es veda. Pero bueno, muchas gracias, como siempre. Es muy importante que nos tomemos este tiempo de reflexión y que estemos muy atentos esta semana que viene porque va a ser una semana donde se tira toda la carne al asador y esperemos que, como analizamos hoy, no se pasen de vuelta. Exactamente. Gracias, Verdi. Ahí estamos, entonces, haciendo un repaso político. Tenemos un viernes con feriado y vamos a tener el próximo viernes con veda electoral. Ya vamos a ver cómo nos...